La práctica del yo-yo va más allá de una moda o un juego. Se trata de una práctica en la que varios caleños se han especializado, pero esta vez también se ha convertido en una esperanza para los niños con cáncer de la Fundación Carlos Portela. A través de un evento que busca romper el Guinness Record de más personas jugando yo-yo, estudiantes de la Universidad Icesi de Cali diseñaron una forma de conseguir recursos a menores de edad víctimas de esta enfermedad. Este evento nació con la necesidad de hacer participar de una competencia que se realiza semestralmente en la Universidad Icesi, que se llama la competencia empresarial y en esta ocasión estudiantes de economía y negocios, de diseño industrial, de ingeniería industrial, nos toca como realizar una idea de negocio que tuviese un enfoque social, entonces de ahí surgió en Yoyate. El último récord relacionado con esta actividad se rompió hace dos años en Estados Unidos y reunió 2.036 personas. En esta oportunidad se busca conseguir en Cali cerca de 3.000 enyoyadas bajo una misma causa, ayudar a niños con cáncer. Este tipo de eventos nos dan alegría, nos dan esperanza, nos dan la ilusión de que la gente se entere de muchas cosas, pero si vamos a hablar del tema de los niños con cáncer y la situación que están viviendo, no hemos cambiado en nada y la tendencia es a empeorar. Siguen las mismas falencias con el sistema de salud. La Fundación Carlos Portela atiende cerca de 590 niños con cáncer, quienes esperan recibir el apoyo de los caleños. Nos ayudan a nosotros que no tenemos beneficio. Se trata de una buena causa en la que también se vinculan expertos jugadores de Yoyo, quienes deleitarán con sus emocionantes jugadas. Yo llevo 49 años jugando Yoyo, empecé a jugar de Yoyo en 1964, que me vinculé a la empresa de Yabra Ser Company y Coca-Cola. Héctor Fabio Lemos es padre de un niño de dos años con cáncer. Paradójicamente, es jugador profesional de Yoyo, juego que ahora se convierte también en una esperanza para sacar adelante a su hijo. Se encuentra muy poca información, muy poco apoyo. Hay tratos difíciles con uno y con el niño, pero ahí vamos adelante, saliendo adelante como en una fundación como esta que nos ayuda y nos colabora. El evento se realizará este domingo 7 de abril en las canchas panamericanas desde las 9 de la mañana. En el lugar entregarán totalmente gratis los Yoyos. Quienes deseen pueden llevar cualquier aporte económico.